Te dejo esta idea de cookie gigante para San Valentín, que se la mandas a alguien y está obligado a que te la haga, porque queda perfecto. Comenzás con manteca pomada y azúcar rubia, esto le va a dar una humedad increíble. Estas dos cosas las vas a mezclar hasta que se integre todo muy bien y después le vas a agregar un gran chorro de esencia de vainilla, ahí igual me pasé. Después rompes un huevo aparte y se lo integrás a la mezcla que hicimos de la manteca con el azúcar. Y por otro lado acá tenemos polvo para hornear, sal, que se lo agregamos a la harina 4 ceros, que lo vamos a integrar de a poco hasta formar una masa homogénea. Al principio te va a costar integrar todo, pero después vas a notar que se va a formar una masa bastante espesa. A esto claramente le agregamos chocolate picado o chiles de chocolate y lo ponemos en un molde, en este caso con forma de corazón, con un poco de manteca y lo llevas al horno por 25 minutos hasta que esté dorado. Claramente para disfrutarlo mejor lo podés comer desde la misma fuente o lo podés servir en un platito con una porción de cookie que queda espectacular. Un poquito de helado arriba a cucharadas y esto es una bomba que te va a volar la cabeza.